En esta oportunidad y haciendo un esfuerzo muy grande, y de hecho es la única provincia que está dando ANR, es decir, aportes no reembolsables, y creemos que es una herramienta muy importante la que vamos a dar hoy, que estamos comunicando hoy porque es hasta el equivalente a 20.000 dólares. Los proyectos que se pueden presentar tienen que en realidad cumplir con algo que para nosotros es sustancial, que es el triple impacto. Nosotros buscamos que los emprendedores ya no solo busquen desarrollar y obtener beneficio económico, sino también alienten el impacto social y el impacto ambiental. En ese aspecto buscamos que obviamente trabajen en forma colaborativa, que incorporen en sus cadenas de producción a gente, por ejemplo, que ha estado en situación de encierro, es decir, buscar este tipo de emprendimientos con triple impacto es más importante para nosotros que un destino en particular. Se tienen que presentar, nos los tienen que presentar en el Fondo para la Transformación y Crecimiento. Se van a evaluar teniendo en cuenta justamente hay una grilla que el emprendedor la puede ver antes, es decir, lo que se va a evaluar el emprendedor lo puede tener ex antes, y obviamente tenemos un cupo de un millón de dólares, es decir, aproximadamente unos 40 millones de pesos, depende de cómo esté el tipo de cambio a la hora que se entreguen los créditos. Por supuesto que si todos los proyectos que se presentan el cupo nos alcanza, recibirán. En el caso que no, se hace una grilla de puntaje en base a ese puntaje ex antes que pueden tener los emprendedores y se va de mayor a menor. No hay garantías, hay que cumplir solamente algunos requisitos, por ejemplo, que los proyectos tengan entre uno y cuatro años preferentemente. Primero se priorizan esos proyectos y después se priorizan aquellos que tengan más de cuatro años, quedan como en la cola, digamos, esperando. Lo que buscamos justamente es fomentar el desarrollo incipiente de los emprendedores, es decir, alentar que tengan ideas, alentar que las ideas se desarrollen, y no tanto buscar que tengan garantía de más, porque sabemos que justamente son emprendedores. Lo que estamos buscando es potenciar a los emprendedores y los proyectos para que puedan crecer, y van a tener plazo para presentarse hasta el 28 de diciembre a las 11 de la noche. Lo van a hacer a través de las incubadoras. No es mandatorio, pero recomendamos que lo hagan a través de las incubadoras. Acá en San Rafael tienen dos incubadoras, tienen Génesis e Impulso, así que ese sería más o menos el canal recomendable para presentar los proyectos. Sin embargo, si quisieran hacer la presentación por su cuenta, lo pueden hacer de todos modos, y cualquier tipo de asesoramiento o duda o consulta que tengan, la pueden hacer con nosotros a través de Mendoza Emprende en Mendoza. La parte de la evaluación final la tiene el Fondo para la Transformación y Crecimiento, y como le decía Lorenzo, hay una grilla en la cual se van a ir analizando el primer punto, y esto es muy importante, para analizar el primer filtro va a ser que los proyectos, además de que tengan un componente de innovación, que esto es muy importante, tienen que tener un impacto ambiental o social. Mendoza Emprende en 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 Mendoza Emp